Como siempre, Exim nos muestra todas las novedades, tecnología y todos los productos de primera calidad que tiene. Somos una empresa comercial y de servicio, tenemos 30 años de fundación de la empresa y estamos presentes en todo el país y también colaborando a todo el proceso productivo de la producción de agroindustria del pequeño y gran productor. La verdad es que somos especialistas en agroindustria y tenemos todos los equipos y el servicio para acompañar y mejorar el proceso productivo de todos los productores y del agro. Nosotros tenemos un servicio técnico especializado, todo nuestro personal está calificado en fábricas de origen y nosotros somos representantes y distribuidores de marcas de nivel mundial. Agradecido siempre con el mercado nacional porque creo que este año llegamos a las más de 200 balanzas instaladas a nivel nacional, de las cuales un 70-80% son para el sector agroproductivo aquí en Santa Cruz y a nivel nacional. Ninguna empresa crece si no tiene la confianza del mercado y gracias a Dios el mercado nos ha dado ello. Hemos tratado de cumplir a cabalidad el requerimiento del cliente desde balanzas de precisión, balanzas analíticas, equipamientos industriales hasta lo que son ya el producto estrella que manejamos, como te decía anteriormente, todo lo que es balanzas para camiones o incluso hasta balanzas ferroviarias. ¿Qué otros productos podemos contarles a nuestros amigos? Equipamiento de laboratorio de recepción de granos. Es por eso que tenemos desde caladores para sacar muestreo de camiones, tenemos balanzas de precisión, tenemos las arandas para la determinación de lo que es impurezas. Y algo que es muy importante es el tema del medidor de humedad. El medidor de humedad es un equipo, un instrumento práctico y muy necesario. Como todo entra y sale por peso, a mayor humedad mayor peso, entonces necesitamos determinar obviamente cuánto de humedad tiene nuestro producto y luego poder pesar esa merma y que no tengamos ningún problema después al final en la producción total. Constantemente estamos realizando viajes a fábrica, tenemos algo que nos caracteriza por lo general, trabajamos con técnicos superiores en electrónica, ingenieros en electrónica, todo lo que es el cálculo estructural está hecho por ingenieros y civiles, el tema constructivo también. Entonces eso nos permite poder nosotros trabajar con toda confianza a cualquier nivel o cualquier cliente.